Si la semana pasada dejamos a Yudi detrás su mancia, hoy volvemos con ella con las pocas ovejas que le quedan en el corral de Alto Ricón. ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Eh, que se me van! ¡Viene Pitina! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, que se me van! ¿Se van? ¿Que ya saben dónde han de ir? ¿Y a dónde vamos? Porque nosotros no tenemos ni idea. ¡A soltar! ¿Y nosotros que pensábamos que íbamos a correr una maratón? Vamos a soltar. ¡Corre, corre! ¡Pitina! ¡Pirris! Y ahora que ya tenemos a su cabritilla del alma con nosotros, ya podemos encabezar el rebaño. ¡Mierda Pitina! ¿Has visto? ¡Qué bien vamos ahora! ¡La Pitina debuta con los mayores! ¡Qué bonita es mi niña! Ayer ya debutó y lo que pasa es que subió por el camino, estuvo el rato que estuvimos ahí en el campo conmigo y después nos fuimos las dos para casa. Tu bonita cabritilla ha debutado con el poco rebaño que no se ha ido de vacaciones a la Tierra Alta. Hostia, es que el último día me visteis, mira, aquellas montañas, mira, el último día me visteis con aquella montaña ahí en las espaldas, que ya la había cruzado. Y hoy me queda a dos días andando, ¿eh? San Quires, que estamos en Alto Ricón, que os dije que quedaba un rebaño de cría en Alto Ricón. Pues este es el rebaño que saqué... Tom, ya estamos, ¿eh? Tom es ponerme a hablar a gente y hablar él también. Bueno, pues eso, que este es el rebaño que no ha ido por la cabañera, es el que está pariendo y al que una semana después ya habría podido marchar, pero, pues, ya que han estado pariendo, pues no les vamos a hacer la putada de quitarles el cordero y mandarlas por el camino. Entonces, estas ovejas vamos a dejar que acaben de... que críen más el cordero para poder destetar más número posible. Entonces, la semana que viene, más o menos, tampoco sé más o menos, ya las subiremos, pero estas subirán en camión. Ya os veis que la diferencia de las otras es un poco majador, estas están más flacas, pero tienen otro color incluso, pero bueno, pues es lo que hay. Mira, Vladi, que hijaputa, le tiene celos a Pitina. Ayer salió por primera vez Pitina y Vladi no está muy conforme en que Pitina ahora sea la niña de mis ojos, porque hasta ahora era ella. Claro, venía ella y todos los mimitos eran para ella, pero ahora, como Pitina va más conmigo, pues son a compartir. Se nota que aquí hay jerarquías. Sí, hay jerarquías y celos. Mira, la chivía es jerárquica total, no permite que nadie pase delante de ella, ¿lo ves? Y ahora te quiere pasar hasta ti. Es la hostia. Por cierto, estos días, ahora que veo aquí esta oveja, estos días de estar aquí es bueno porque ves un poco más, claro. Ahora hay corderos que normalmente en invierno, como no destetamos nunca, pues ya ves que los cría las ovejas y por ahí, el que te parece bueno, pues se queda no sé qué. Y este año, como he tenido fallo con los corderos de Mardano, gracias a los adorables sulfatos, pues ahora han destacado ciertos corderos. Y mira, esta oveja está marcada para vender. Y veis que lleva una esquilla, se la he puesto hoy, porque, cosa que no había hecho nunca, he dejado ahora un montón de corderos. Es que ahora que la he visto, tío, pues me he pegado. Y de tal, claro, de estas lanudas van a quedar unas cuantas que no se van a vender porque les vamos a dejar el animal para vida. O sea que estos días aquí de reflexión han ido bien para salvar animales. ¡Gracias!